¡Ay, mujeres! Hágame el pavor, compadre debe, llegue a esa ventana marroncita Toquete canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Hágame el pavor, compadre debe, llegue a esa ventana marroncita Toquete canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Que yo la canto con el alma, para esa linda morenita De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada Duerme la hembra, que yo más quiero en el mundo De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada Dicen que el amor cuando es sincero, es como una nube en primavera Que de bueno a bueno un aguacero, agua para sustentar la tierra Dicen que el amor cuando es sincero, es como una nube en primavera Y es de bueno a bueno un aguacero, agua para sustentar la tierra Y en esa forma el corazón, hay cuando quiere de verdad De día de noche a madrugar, vive alimentando su amor De día de noche a madrugar, vive alimentando su amor Grandüran y de noche a madrugar, vive alimentando su amor Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena y eso es lo que a ti te importa poco Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena y eso es lo que a ti te importa poco Ya yo no quisiera insistirte porque dio poca voluntad Y este es una vaina fregar, ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina fregar, ya yo no tengo que decirte No tiene compasión, Wancho Y este es una vaina fregar, ya yo no tengo que decirte